En este video tutorial vamos a explicar los modos de operación de un router o de un switch Vamos a poner un ruteador, hacemos clic en ese ruteador y vamos al modo de comandos El interfaz de línea de comandos significa CLI Vemos que en este momento está arrancando el ruteador, se está descomprimiendo Si es que no hay un archivo de configuración previo, entonces aparece este mensaje que nos invita a un diálogo de configuración Vamos a ponerle la N de no, luego dice que presiona el rector, empezamos presionando el rector y vemos el modo usuario Cuando el ruteador o el switch arrancan, se encuentran en el modo usuario Y el prompt router mayor que, es el que indica que estamos en ese modo Para cambiarnos al modo privilegiado, ponemos el comando enable La abreviación de ese comando es ENA Ponemos ENTER y fíjense que el prompt ha cambiado al router numeral Que nos indica que estamos en el modo privilegiado Y luego para ir al modo de configuración global, presionamos o digitamos Configure Terminal O en forma abreviada CONF-T Presionamos ENTER Y fíjense ahora que el prompt ha cambiado a router CONFIG Que es el modo de configuración global Acuada CONFIG